¿Cómo se empieza a correr? ¿Cuáles son los consejos para empezar a correr? La idea es que vamos a empezar corriendo muy suave, cuanto más suave mejor, porque así van a aguantar más tiempo. Y apenas empiezan a agitar, tienen así algún síntoma de cansancio, la idea es en ese preciso momento parar a caminar. Una hora de ejercicio sin problema, combinando correr y caminar. ¿Cualquiera puede empezar a correr? Correr es muy fácil y todo el mundo puede empezar a hacerlo. Obvio que siempre es mucho mejor tener un entrenador, un profesor de educación física, que esté, que sabe cómo llevarlos, cómo guiarlos, que sepa de metodología, que sepa de trabajos, de lesiones, de fortalecimiento. Para empezar a correr está bueno comprarse por lo menos unas buenas zapatillas, zapatillas de running, tienen buena amortiguación, buena estabilidad, un montón de cosas que ayudan a evitar lesiones y a poder empezar mejor. ¿Qué requerimientos médicos necesita alguien para empezar a correr? Nosotros para empezar a correr estamos pidiendo como estudios médicos un electro, una ergometría, puede ser un ecocardiograma también y un laboratorio completo. Todo chequeado por un médico que avale que están en condiciones para hacer deporte. Al que está ahí escuchándonos, viéndonos y todavía duda si empezar a correr o no, ¿qué le dirías? Decídense, salgan, siempre hay excusas para no salir, no hay que pensar mucho, hay que salir, al principio cuesta un poco. Pero una vez que arrancan, a los 10 minutos están felices y les puedo asegurar que van a terminar con una sonrisa.